Hoy quiero contarte de qué se trata el libro Descubre el propósito de tu vida Es un libro de autoayuda y espiritualidad diseñado para ayudarte a encontrar tu verdadera identidad y que descubras el estado natural de tu ser Este libro es una guía que te ayudará a que te conozcas y evalúes tus talentos desde perspectivas amplias También descubrirás tus dones espirituales esos que tienes y que probablemente no sepas que los tengas Y te guiaremos a través de ejercicios prácticos ejemplos inspiradores, reveladores y consejos para descubrir tu propósito de vida Esta obra ofrece una perspectiva espiritual e innovadora sobre cómo reprogramar tu mente para el éxito que es el objetivo de toda esta serie que estamos haciendo para que tú puedas disfrutar de la vida al máximo Este libro es una lectura indispensable para aquellas personas que quieren alcanzar tu sueño y su potencial sintiendo felicidad, bienestar y plenitud para que puedan tener un empoderamiento físico, mental y espiritual en la plenitud de tu ser Descubre el propósito de tu vida este libro que se lo recomiendo Te lo dejo el link abajo en la descripción para que puedan accesar a él Me alegra mucho saludarles Te envío un fuerte abrazo a la distancia Y deseo a todo el corazón Que el Altísimo lo bendiga Chao